Señor, la ruta para mañana. Bueno, ya lo declaró la presidenta de la mesa directiva de la comisión. Va a convocar mañana para que se reanude un receso derivado de la controversia que se suscitó en lo que ordenó la mesa directiva para la reposición de la votación o no. Entonces, para que haya un acuerdo, nos damos un tiempo para reflexionar, analizarlo y mañana reanudar. Dado que este acuerdo salió de la Junta con Nación Política, ¿podría también ser aceptado que se añada esta situación que tiene que ver con los derechos humanos de las víctimas? Es lo que vamos a analizar. Vamos a ver porque hay una contradicción en las posiciones que ustedes han visto el día de hoy. Ya fue votado el dictamen. Lo que se estaba pidiendo por parte de la presidencia de la mesa directiva de la Cámara era solamente que se repitiera la votación. Sin embargo, los que asistieron el día de ayer no son los mismos algunos de los que están el día de hoy. Entonces, eso se genera una controversia, como ustedes lo escucharon por parte de varios diputados. Y con el propósito de encontrar una solución que se ajuste al procedimiento legislativo, es que se declaró el receso. ¿Y en los otros temas, entonces, se atrasarían, dado esta resolución que se acaba de tomar? No, no, no se retrasa. Tenemos establecido que se sesionamos el día de mañana y el día jueves. Correcto. Sí.